¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo. ¿Qué pasó? No haga huya, no haga huya, Ñero. ¿Por qué? Estoy ocultando a mi tío y usted tiene que ver huya, Ñero. No, no, es que, vea, lo que pasa es que hay un muchacho, un amigo, ¿no? Yo tengo un amigo y es así como yo, tiene chaclitas azules y usa gafas. ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Ya? ¿Sos vos? Sí, la verdad, sí. No, no, háblame claro, Ñero, rápido. Es que lo que pasa es que no tengo amigos. ¿Y qué quiere que haga? No, 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 es que, vea, lo voy a contar. ¿Vas a escuchar? Yo no soy cuno, ¿no? No, no, tranquilo, tranquilo, escucha. Le voy a contar algo. Rápido, rápido, rápido. Sí, listo. Yo tengo una hembrita, es toda bonita, toda hermosa, la quiero llevar al restaurante, darle un peluchito, unas chocolanitas. Bebe, perdón, perdón, unas chocolatinas. Ah. Y pues, no sé, sé que pide. Esa maricada, Ñero, ahorresela. Primer consejo que le voy a dar, no gaste plata en maricada. Usted nomás coja un billete de 100 mil, nuevo, escríbale. ¿Quieres salir conmigo? ¿Se lo manda? Y eso es que le llegue así, vea. Pum, pum, de cabeza. ¿Si eso funciona? Se lo da ahí, parce, de una. Ah, está buena idea. Eso sí funciona, y se ahorra de todas las mierdas. Pero yo lo que él iba a gastar, se iba a menos de 100 mil. Yo tengo mil pesos aquí nomás. ¿Será que con eso sirve? Pues, parce, con mil pesos. ¿Con mil pesos? Sí, mil pesos, no pasa nada. A duras penas le dará la hora. Si acaso, ¿no? Eso sí a muchos. Si no, pues, nomás lo sé. Lo segundo nomás, creo. ¿Y qué más quieres saber? Pero rápido, rápido. No, pues, ¿qué pinta me recomienda para usar? Es que yo tengo un smoking que me lo prestó el amigo que no tengo. Otra vez, volvemos al mismo caso. Las mujeres de ahora no se fijan en eso. Se fijan en el bolsillo. En el bolsillo no, en la billetera. Así usted vaya desnudo, con pantaloneta, en boxe. ¿Cómo va, dañero? ¿Usted lleve plata? Buena la idea. Voy a ahorrar para no comprar ropa. Claro, y en bola la sacan de ahí de una, dañero. Ah, está buena la idea. Por eso ando solo. Espera, a ver, descríbame cómo es la muchacha para más o menos saber. Ah, pues, ella es como rubiecita. El pelo rubio, ojos como castaño, claritos, así bien bonitos. Labios medio grandecitos, sabrosos. Y le dicen la de té. ¿Usted no sabe por qué le dicen la de té? ¿No sabes por qué le dicen la de té? No, no sé. Vea, y este es el último consejo para usted y para todos los que estén viendo este video. Mándeselo a su tío, a su primo, a su abuela, a su tatarabuela. ¿Mora como dos o tres horas en el baño? Mándele este video. El que se lleva acariciando, no sé qué, mándele este video. Eso está bien. ¿Saben por qué? En el futuro, las mujeres van a andar detrás de un hombre. Y si usted está solo, solterito, adivine quién va a ser ese hombre al cual las mujeres van a andar detrás. Va a ser usted. Así que quede ese soltero, ñero. Y viva la soltería. Y chao, que viene mi tío.